Buenas tardes, El Salvador, que gusto acompañarles en el inicio de semana para informarles de todo lo que el equipo de Noticiero Hechos ha preparado para ustedes en este 29 de enero. Armando Godoy se encuentra en una asignación especial, pero iniciamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Con sus rostros tapados, un grupo de estudiantes del Inframen cerraron calles y generaron disturbios en las afueras del centro escolar. En esta edición le diremos cuál fue el origen de la protesta. Decenas de taxistas de distintas zonas del país se concentraron y en caravana recorrieron varias calles hasta la Asamblea Legislativa. Piden no legalizar Uber. Desde Santa Ana le tenemos los detalles de la audiencia en contra de un hombre acusado de asesinar a su pareja, una doctora del Ministerio de Salud. Al Tribunal Supremo Electoral están llegando decenas de personas para excusarse de pertenecer a las juntas receptoras de votos. Muchos aseguran que no saben leer ni escribir. Hay malas noticias para los automovilistas. Nuevamente habrá un incremento en los precios de los combustibles para los próximos 15 días. En el ámbito internacional, el gobierno de Venezuela y la oposición tienen una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo y lograr calmar la crisis sociopolítica. Ahí está en resumen la información que presentaremos en estos 60 minutos, pero también nuestros equipos ya están listos para informar sobre coberturas que han realizado esta mañana. Antonio Valladares, por ejemplo, se encuentra en una protesta de estudiantes del Inframen. Además, Edgar García, de Punto Noticias Santa Ana, nos detalla de la audiencia en contra del hombre acusado de asesinar a su esposa, una doctora del Ministerio de Salud. Además, Marcela Rivera, quien también está en pantalla, nos tendrá información sobre una alianza de educación financiera. Enrique López también estará con nosotros y nos hablará de preparativos del Tribunal Supremo Electoral. Esto y más en los próximos 60 minutos. Así comenzamos. Nos vamos a ir hasta Santa Ana, donde se desarrolla la audiencia en contra de un hombre acusado de asesinar a su esposa, una doctora del Ministerio de Salud. Edgar García, de nuestro aliado Punto Noticias, con el informe. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes para ustedes también, compañeros en el estudio. Amigos televidentes, gracias por informarse con nosotros. Comentarles que tenemos información de vital importancia para compartir con todos ustedes desde el occidente del país y precisamente del municipio de Santa Ana. Nos encontramos justo a las afueras del Centro Judicial, doctor Ángel Góchez Castro, de Santa Ana, porque precisamente acá, en horas de la mañana, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Denis Suárez, que fue detenido por las autoridades por el delito de fraude procesal. Asimismo, a la hora de detenido, también se le acusa por otro delito, que es el de feminicidio agravado en contra de su compañera de vida, quien era doctora del Ministerio de Salud y responde a nombre de Rosa María Bonilla. Comentarles que, en horas de la mañana, que se dio inicio a esta audiencia inicial, las autoridades de este Centro Judicial no permitieron el ingreso a los medios de comunicación y también dieron a conocer el juez que lleva este caso reserva total. Asimismo, comentarles que posiblemente el día miércoles se esté llevando a cabo la audiencia inicial en contra del otro delito, que es el de feminicidio agravado, pero no se dio a conocer más detalles relacionados a esto. Escucharemos a continuación parte de las declaraciones de la fiscal del caso, para que ustedes conozcan más acerca del proceso judicial que se lleva a cabo. Posteriormente será realizada la audiencia por feminicidio. Y en este caso, solo comentarles que ya hay una reserva total en el proceso, por lo que solo se les puede informar que el caso pasa a la siguiente etapa con la detención provisional de él. Siempre el mismo juzgado lleva el conocimiento del caso. Todavía no, no hay notificación. Cuando son delitos complejos, también que tengan relación con la ley especial, es la ley a favor de las mujeres, se trata de proteger eso para que se evite, ¿verdad?, por la familia o poner en riesgo a algunas de las personas que están colaborando en un proceso. Por eso es que se decreta esa reserva. Asimismo, comentarles, compañeros amigos, el evidente es que las autoridades no brindaron información acerca de cuánto tiempo sería en detención provisional para que se continúe con este proceso judicial. Y, por supuesto, la Fiscalía General de la República únicamente mencionó que presentarán una serie de evidencia en contra de Denis Suárez. Y, por supuesto, el abogado defensor también podrá presentar en este tiempo una serie de documentos que le respalde a la hora de detenido. Y, por supuesto, para que se continúe con el proceso judicial por ambos delitos. El de fraude procesal, que es el que precisamente se llevó a cabo este día la audiencia inicial. Y también el otro delito de feminicidio agravado. En nuestras diferentes ediciones estaremos ampliando más esta información. Y con esto regreso a los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Y estaremos pendientes de cómo se desarrolla este proceso judicial. Y siempre en este caso, los directores de los hospitales nacionales del país reaccionaron ante el asesinato contra la doctora María Rosa Bonilla, en el que todo apunta que fue víctima de su pareja. Como gremio médico enviaron un mensaje de condena ante el feminicidio y piden que las autoridades hagan justicia, así como a las mujeres que denuncian cualquier tipo de violencia que se les presenta para evitar que el daño sea cada vez más grande. Ante la identificación de signos de violencia, no haya silencio. Se tenga el valor de denunciar. Existen los medios y las opciones para poder denunciar y pedir ayuda. Nosotros los estamos dando en este momento para que no haya excusa de eso. Sé que puede haber miedo, amenaza, pero tenemos que vencerlos. Deben saber las mujeres y los hombres de este país que existen personas, instituciones, asociaciones y el gobierno en sí que estamos dispuestos a prevenir, a defender y a evitar la violencia en todos sus tipos. Bien, y vamos a cambiar de información. Hablemos de accidentes de tránsito. Y es que más de 160 percances en motos se reportan en lo que va de enero. La madrugada de este lunes falleció un motociclista en San Marcos. Robert Cruz Sánchez, de 27 años, falleció en el kilómetro 9 de la carretera Acomalapa la madrugada de este lunes. Cruz se conducía en su motocicleta cuando, de acuerdo a las versiones policiales, perdió el control e impactó contra postes de la zona. En esta ocasión, el casco no le ayudó a minimizar el golpe, pues esta protección no era la adecuada. Puede haber que se durmió unos segundos, se sale de la vía y pegó en la cuneta y luego él sale proyectado a pegar con uno de los postes. Sí, portaba un casco no de buena calidad como un certificado, que protege más en caso de los accidentes de tránsito. En las últimas semanas, esta carretera ha sido sinónimo de accidentes con saldos fatales como este. Los intentos de reanimar a Cruz Sánchez fueron infructuosos por parte de los socorristas que llegaron al lugar. Encontramos unos vitales negativos, respiración, pulsación negativa. En el estado que se encuentra, al parecer fue impactado e instantáneamente pudo haber fallecido. Actualmente, el parque de motos en el país supera las 24 mil y en lo que va de 2018 se reportan al menos 165 accidentes donde se ven involucrados motociclistas. Y la causa principal de estos percances sigue siendo la distracción. Con imágenes de José Delgado, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y siempre en la autopista Acomalapa, pero sobre el kilómetro 31 y medio se registró otro accidente de tránsito donde el conductor de este vehículo en aparente estado de ebriedad, luego de impactar y abandonar el automotor, huyó de la zona, pero fue encontrado por rescatistas de Cruz Verde y rechazó la ayuda de los paramédicos. No se tiene la identidad de quien supuestamente habría protagonizado este percance. Hicimos una pequeña búsqueda para ver si se encontraba la víctima en algún lugar. Pues durante 15 minutos aproximadamente lo encontramos, aparentemente en estado de ebriedad. Un poco renuente, no quiso la asistencia médica, el cual dice que se encuentra bien de salud, pero no quiere ser trasladado ni chequeado por nosotros. Y en otro accidente, Luz Lico, de 47 años, murió atropellado a la altura del boulevard Monseñor Romero en la intersección a Ciudad Merliot. El hecho ocurrió en el kilómetro 8 y medio de esa vía. Los responsables no huyeron de la zona y fueron atendidos por golpes leves y crisis nerviosa. Y hablando de accidentes y tráfico en carreteras, vamos a abordar el tema del cambio de recorrido que hicieron las autoridades a 35 rutas interdepartamentales del occidente del país. Hablamos con la población y los empresarios para conocer cómo avanza este plan. Veamos el siguiente informe. 55 días han pasado desde que las 35 rutas que viajan desde el occidente del país a San Salvador cambiaron de recorrido. En el boulevard de Los Próceres solamente se observan vehículos particulares porque las unidades del transporte colectivo lo hacen por la Alameda Manuel Enrique Arauco. A juicio de algunos usuarios, la principal dificultad que han experimentado es que no existe una parada autorizada en Enrique Arauco, sino hasta llegar a la terminal ubicada en el boulevard Venezuela. Más aún si transportan algún tipo de carga. Los buses los han dividido en las carreteras que casi no hay mucho conjetamiento, entonces ellas ya abordan otros transportes para llegar más luego y así uno, pero además siempre los buses van tardados. Pero otros dicen que se han visto beneficiados con la medida porque se evita el tráfico que se genera en los próceres, lugar que experimenta una fuerte carga vehicular. desde primeras horas del día. Y es que de acuerdo a las estadísticas, en este lugar pasan al menos 100 mil vehículos. Yo pienso que si el cambio de ruta va a beneficiar a la gente para llegar un poco más luego a los lugares de destino, está bien, porque yo sé que la Enrique Arauco es una calle demasiado transitada, donde se congestiona mucho y si el boulevard Los Próceres era una vía más viable para salir más rápido, pienso que han hecho mal. Esta es una de las medidas de las autoridades en San Salvador, pero también está la colocación de gestores de tráfico, restringir el paso de vehículos pesados en horas del día, además de separadores en las principales vías. Algunos conductores creen que las medidas pueden dar resultados momentáneos, porque la cantidad de vehículos aumenta cada día. Por ejemplo, la cifra oficial ubica que en El Salvador ya se sobrepasó el millón de automotores. Don Pedro Armando Castillo es taxista de profesión, conoce muy bien el caos vehicular que se genera cada día. Pero también habla de algunas medidas que se pueden tomar. Hacer un programa por lo menos de regular el comercio con la entrada de los colegios y la entrada de los empleados. Mire, y con este cambio de rutas que hubo de Occidente, por cierto, que ya no pasan por los próceres, no que vienen en el Araujo, ¿cómo avisa usted? Fíjese que ahí lo que hicieron es quitar un problema de un lado y pasarlo al otro. Porque si usted ve, mire de aquí para allá, está fluido, y mire de ahí para acá, y si usted ve esta cola, llega hasta el cementerio La Bermeja. Otra alternativa que está en análisis es aumentar las infracciones de tránsito hasta los 500 dólares para que se respete el reglamento. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y las autoridades del Viceministerio de Transporte dieron sus valoraciones del reordenamiento de las rutas del transporte colectivo que vienen del Occidente del país a la capital. Tras casi dos meses, a criterio de las autoridades, la medida ha funcionado para disminuir el tráfico vehicular en el Boulevard de los Próceres. Es de recordar que las 35 rutas interdepartamentales circulan por la Alameda Manuel Enrique Araujo. Sí ha crecido la demanda vehicular, no obstante, el flujo ha sido más rápido. Con relación a la afectación que se pudo haber tenido en la Manuel Enrique Araujo, la misma se vio disminuida a partir de que muchos usuarios del vehículo particular usaron, al ya no haber transporte colectivo interdepartamental sobre los Próceres, están usando ahora los Próceres, ya no la Manuel Enrique Araujo. Esto implica que se ha dado el resultado que nosotros pretendíamos, no son cambios de 160 grados, son cambios que generan una disminución en los tiempos de traslado, no tan grande, pero que sigue siendo, junto con otras medidas, sigue aportando a los fines que como Viceministerio de Transporte. Y algunas de las rutas que cambiaron de recorrido son la 201 de Santa Ana, la 201A de Metapán, también la 202 de Aguachapán, la 203 de San Julián, la 205 de Sonsonate, la 205D también de Sonsonate y el servicio exclusivo, la 208 de Armenia, la 498 de la frontera San Cristóbal, también la 456 de Chalchuapa. Todas las rutas de Aguachapán, Sonsonate y Santa Ana hacia la terminal de Occidente. Y esta mañana se generó una protesta de taxistas que vinieron de varias partes del país. En breve vamos a contarle los detalles, las reacciones, qué pasó en la Asamblea Legislativa y es que miles de taxistas llegaron hasta el órgano legislativo y conversaron con la Comisión de Obras Públicas. ¿Qué dijeron? Más adelante le contamos. Y cambiamos de información, cada vez son más sectores los que se suman a acciones para los salvadoreños que residen en los Estados Unidos y el próximo año se quedarán sin el estatus de protección temporal TPS. Esta vez la Iglesia Católica del País anunció que también viajará una delegación al país norteamericano. La Iglesia externó su preocupación y solidaridad con los compatriotas afectados por la cancelación del estatus de protección temporal TPS, que dejó a la deriva el futuro de 195 mil salvadoreños. Por tal motivo, la Conferencia Episcopal de El Salvador informó que a la mayor brevedad posible visitarán a los obispos en los Estados Unidos y coordinar acciones que incluyan una solución permanente. Hablar con los obispos católicos de Estados Unidos que nos han apoyado tanto y además estamos muy agradecidos por la forma en que ellos han defendido a nuestros hermanos migrantes y además queremos conjuntamente influir en las autoridades, eso es. Mientras el gobierno salvadoreño trabaja con los congresistas norteamericanos, la Iglesia Católica instó a los compatriotas a inscribirse en la última prórroga del TPS porque de no hacerlo quedarán en situación de ilegalidad, lo que podría afectar un posible estatus permanente. Aunque no se conoce la fecha específica del viaje, si las personas que acompañarán. Por el señor obispo de Zacatecoluca, por el señor obispo de Santiago de María y posiblemente también este servidor. Escobar Alas instó a la clase política a realizar los esfuerzos necesarios y un trabajo en conjunto debido a que el gobierno y los dirigentes del partido Arena en los últimos días han hecho iniciativas por separado. No soy yo el que les está juzgando, sino un pueblo que es libre y soberano, que es inteligente, que tiene madurez cívica y política y que dentro de muy poco va a tener la oportunidad de expresarse. También solicitó que el tema no se ocupe de bandera electoral. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Mientras tanto, el canciller de la República, Hugo Martínez, dijo que los salvadoreños en Estados Unidos, amparados al estatus de protección temporal, están aprovechando la última prórroga por 18 meses más que aprobó el gobierno norteamericano. Casi en la primera semana de haber entrado en vigencia el periodo para la reinscripción, más de 10.000 compatriotas han aplicado a este beneficio migratorio. Los próximos 6 y 7 de febrero, el canciller sostendrá también una reunión en el Congreso de los Estados Unidos en busca de una solución migratoria permanente. Esto es una cifra récord en una semana y duplica las reinscripciones que habíamos tenido en periodos parecidos en los procesos anteriores. Así que estamos agradeciendo a nuestros compatriotas por la confianza, pero estamos llamando a los que no se han reinscrito para que asistan a reinscribirse lo antes posible. Recuerden que van a ser considerados para una oportunidad migratoria si están reinscritos y entre más pronto hagan el trámite mejor, porque si hay alguna observación se puede subsanar, mientras que si lo dejan a última hora, pues ya eso plantea una dificultad. Ya que estamos hablando de este tema, queremos aprovechar para saludar a todos los compatriotas que nos ven en Estados Unidos a través de nuestra página en Facebook Noticiero Hechos Más. Saludamos a Ana Hungo, Marina Gómez, que están con nosotros también, Marvin Melgar López, Sonia de Mendoza y otras personas más que han escrito sus comentarios. Si todavía no nos sigue, búsquenos en Noticiero Hechos Más. Hacemos pausa y regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora vamos a trasladar nuestra señal hasta donde se encuentra el periodista Antonio Valladares. Él nos tiene información respecto a una protesta realizada por estudiantes de bachillerato. Antonio, bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludarles y es que al parecer para diferentes instituciones educativas el arranque del año escolar no era como lo habían pensado. Esta vez también estudiantes del Instituto Nacional Francisco Menéndez se pronunciaron y bloquearon calles y además realizaron una serie de denuncias en contra de algunos coordinadores de este centro educativo. Veamos a continuación el informe completo. Así se tomaron los alrededores del Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Eran los mismos estudiantes de bachillerato técnico quienes decidieron llevar sus denuncias a otro nivel. Sus señalamientos van dirigidos a una docente en especial. Nosotros estamos denunciando a las autoridades, es de parte de la licenciada de turismo, la coordinadora. Ella se está abusando, está agarrando a su poder, nos está amenazando, nos está destruyendo, nos denigra. Bien, una desigualdad de alumnos que se vive día a día, alumnos tocando máquinas para redactar notas que ellos no tienen, no están en la obligación de hacer eso y también alumnos que cambian notas. Aseguran que el director del centro educativo amenazó con expulsarlos si hacían públicas sus inconformidades. Intentamos conocer la versión del director de la institución, pero se negó el ingreso y declaraciones a la prensa. ¿Puede venir para que nos atienda, para poder platicar y saber cuál es su postura respecto a la protesta de los jóvenes? Ya le queda, ahorita no estamos aquí, lo siento. Que no nos pueda atender mañana si quieren. Los estudiantes advierten que de no ser cumplida su exigencia, seguirán con las medidas de presión. Alumnos aseguraron que seguirán teniendo esta medida de presión y anunciaron además que para mañana se tiene prevista ya una reunión con el director de esta institución educativa a las 9 de la mañana. De lo contrario, dicen, volverán a tomar las mismas acciones que este día lunes. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde y con esto retorno a la señal. Hasta el chat. Bien, Antonio, gracias por el informe. Y esta mañana hubo otra protesta, siempre que tiene que ver con el tema estudiantil. Y es que padres de familia de un centro escolar ubicado en Soyapango piden que se vuelva a impartir clases con normalidad y que se evite continuar con los despidos de docentes. Veamos. Yo no he escuchado que ellas los traten mal o nos traten mal a nosotros. Las inconformidades entre algunos docentes y la dirección del centro escolar Las Margaritas en Soyapango afectan las clases de los estudiantes, aseguran padres de familia, quienes llegaron al lugar para denunciar lo que ellos consideran una mala administración. Todo inició tras el despido de una docente que tenía cuatro años atendiendo parvularia. Porque ella había firmado su papel, su contrato como interina, que iba a estar con nuestros niños. Ella, el día viernes, ella ya no la deja entrar, o sea, le dice que ella está despedida. Entonces, conocemos por qué razón, porque juegan con ella, juegan con nosotros, juegan con los niños. Agregan que para este año no les permitían inscribir a sus hijos sin antes cancelar 10 dólares que supuestamente les exigieron como cuota alimenticia, por lo que decidieron recolectar firmas para solicitar la destitución de la directora. Acá nos selló el licenciado que nos ha recibido. Tenemos el sello de ellos, estamos esperándolo ahorita a ellos, a los del ministerio, porque dijeron que van a venir este día. Para Limaras Perezas, se instaló una reunión con miembros del CDE. La directora rechaza todo lo apuntado por los padres. El CDE tomó a bien contratar a esa maestra pagándole el sueldo mínimo y entonces esa señorita es la que estuvo cubriendo durante todo el año y ya para este año ella renunció, ya no está. Los padres de los alumnos dicen que continuarán con medidas de presión para que se les garantice una buena enseñanza a sus hijos, evitando que se continúen haciendo cambios en la docencia. Un imágenes de Ricardo Otobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Bueno y son diversas las problemáticas que se enfrentan en los centros escolares. La semana pasada le presentábamos también la situación que enfrentaban alumnos de un centro escolar capitalino, específicamente en la Colonia Bernal, que estaban en peligro de ser desalojados. Hoy parece que la situación ha vuelto a la normalidad. Néstor Hernández nos cuenta. Las clases se normalizaron en el centro escolar Colonia Bernal, en San Salvador. Los estudiantes, desde preparatoria hasta noveno grado, formaron y recibieron la noticia que deseaban escuchar. Ya se solucionó y que vamos a continuar trabajando con normalidad. El director de la institución confirmó que la deuda de 24 mil dólares, por la cual enfrentaban una orden de desalojo, será solventada por el Ministerio de Educación. La escuela recibió una advertencia de clausurar el inmueble a partir de este martes 30 de enero, si no se pagan las mensualidades acumuladas desde hace dos años. La comunidad educativa respiró con alivio tras el acuerdo, porque la primera opción ante el cierre era trasladarse hacia otro centro escolar. Porque no tenemos un local propio, entonces los niños, la comunidad siempre va a estar con esa zozobra, que el otro año se le puede decir, igual se cierra porque ya no se puede seguir alquilando acá. Yo quiero que el Ministerio de Educación compre el terreno para que ya no estemos así. Aunque para los padres de familia la incertidumbre se mantiene, temen que la situación se repita, ante ello demandan una solución permanente. Seguir insistiéndole al presidente o al ministerio que se preocupe, porque ya traemos 50 años de venir alquilando y ya no queremos seguir alquilando. Las autoridades de educación reconocieron meses atrás que al menos 2.500 escuelas trabajan en similares condiciones, sin documentos que les faculte propiedad sobre los inmuebles, una situación que además se convierte en obstáculo para invertir en construcción o remodelación en los centros educativos. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y bien, le daremos seguimiento a este caso para conocer el momento en el que el Ministerio de Educación cancela esa deuda de 24.000 dólares a los dueños de este terreno donde está esta escuela. Vamos a cambiar de información, vamos al hospital psiquiátrico Dr. José Molina Martínez en Soyapango. Y es que amaneció hoy con bloqueo por parte de sindicalistas de la institución, quienes rechazan un procedimiento administrativo en contra de un empleado, a quien según el director del hospital, se investiga de agredir a un paciente psiquiátrico días atrás. Las jefaturas y parte del personal no pudieron ingresar y solo se mantiene la atención para emergencias. Por un proceso que se ha dado a nivel del interior de la institución, por una agresión de un trabajador hacia un paciente psiquiatra. Como ustedes conocen la ley de salud mental, ¿verdad? Los pacientes tienen derechos y deberes. Y entonces por la molestia del procedimiento que se ha realizado, algunos sindicatos están descontentos con lo que se ha hecho. Pero si hay una indicación por la señora ministra, ¿verdad? Que no vamos a permitir que a nuestros pacientes se agredan de una o de otra forma. Entonces por eso es un proceso que no puedo dar detalles porque lleva su curso. El Salvador está camino a las urnas y RSM continúa brindándole a usted informes especiales al respecto. Hoy le contamos que son muchas las personas que han llegado al Tribunal Supremo Electoral a presentar su excusa para no formar parte de las juntas receptoras de votos en las próximas elecciones municipales y legislativas. Nuestro compañero Enrique López nos tiene más información. Adelante, Enrique. Buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Comentarles que a inicio de diciembre el Tribunal Supremo Electoral desarrolló un sorteo para elegir a los ciudadanos que integrarán las juntas receptoras de votos a nivel nacional. Hoy un poco más de un mes de las elecciones municipales y legislativas son muchas las personas que se han acercado a las instalaciones del TRCE para presentar su excusa correspondiente y debidamente justificada para no formar parte de las juntas receptoras de votos. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones. Tengo muchos motivos. Primero, porque no sé leer casi. Segundo, porque estoy incapacitado, estoy enfermo del corazón y no puedo estar. Soy diabético durante 12 años y estoy con insulina y por ese motivo yo no puedo estar en esto. Ah, el primer motivo es porque no sé leer ni escribir. Y el otro es que lo hacen contra el gusto de uno. Yo siento que todo está malo, todo mal esto. Está bien cuando uno anda buscando, que lo llamen a uno, pero así, no está bien eso. Por momentos la situación se tornaba difícil debido a la desesperación de las personas luego de hacer filas por largas horas. Incluso algunos dudaban si lograrían presentar su documentación este día. Yo tuve un accidente y yo tengo problemas con el parálisis izquierdo. Entonces tengo problemas con la mano y el pie y por eso es que vengo a ver qué solución me pueden dar ellos acá. Pues como aquí en el papel le habían puesto a que si las personas tenían problemas físicos podía uno venir a ver. Pero no sabía de qué iba a estar esto así de apretado para poder llegar al lugar. Pues porque aquí esta cola está larga, ni sabemos si vamos a lograr pasar en el resto de la tarde. Espero que sea aceptada, pero me están diciendo unas personas que han venido de que ¿Cómo que a la fuerza lo hacen a uno que acepte? ¿Por qué no? Y si uno le dice que tiene alguna enfermedad, le piden el montón de que traiga las constancias médicas porque si no, no le aceptan. No sé, si vamos a pasar es la esperanza de nosotros. Ya ha venido otro día y le resultaría bastante difícil. No puedo, porque voy porque ha descansado la mamá del bebé. Y los dos papás del niño trabajan en restauración. El Tribunal Supremo Electoral ha comunicado el periodo para presentar la excusa correspondiente y llega hasta el próximo 1 de febrero. Luego se puede verificar en la página web del TSE si la excusa fue aceptada o rechazada. En caso de ser rechazada, deberán asistir a las capacitaciones programadas por el Tribunal Supremo Electoral. Compañeros, esta es parte de la información. Con esto yo regreso a la señal hasta el set de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Bien, Kike, gracias por este informe. Mientras tanto, este fin de semana, el Tribunal Supremo Electoral continuó con las capacitaciones para los integrantes de las juntas receptoras de votos. Es la primera vez en la historia electoral de El Salvador en la que ciudadanos que no están afiliados a partidos políticos forman parte de las juntas receptoras de voto. 28.721 personas fueron seleccionadas a través de un sorteo por el Tribunal Supremo Electoral. Las jornadas de capacitación para los ciudadanos sorteados iniciaron este fin de semana. Es un poco, como es la primera vez, y uno no conoce el proceso, lo encuentra un poco complicado, va. Pero yo creo que aprendiéndose los pasos y viendo la forma de cómo hacerlo, porque sí va a ser un poco tedioso, va. La vez que hemos estado, estoy en esta cuestión y yo me siento trabado ahoritita. Pero, como dicen las compañeras aquí, va, aquí es de estar siempre en las capacitaciones para más o menos meternos de lleno. La capacitación tiene una duración de cuatro horas. El conteo de votos, la clasificación de papeletas y el llenado de actas son los temas de mayor atención. Bueno, pues, si uno se puede reforzar de poder venir el próximo mes, que están diciendo que hay de otra, pues, poder reforzarse, pues, porque creo que la parte de dificultades es en poder separar bien las papeletas, las anuladas, las que son cruzadas, todas esas son las que hay que saberlas identificar bien. En total son 94.220 personas las que integrarán las 9.422 juntas receptoras de votos el día de las elecciones. En la segunda etapa de capacitación desarrollada en enero, el TSE ha capacitado a 45.135 personas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Y en más temas electorales, la candidata a la alcaldía de San Salvador por el FMLN, Jacqueline Rivera, sigue con su trabajo territorial. Veamos los detalles de la visita a casa por casa que realizó este fin de semana. La lucha por ganar la alcaldía de San Salvador obliga a los candidatos a intensificar su labor para mostrar sus propuestas a la población capitalina. Jacqueline Rivera, aspirante por el FMLN, visitó junto a su brigada casa por casa en la colonia Bernal. Ahí escuchó los problemas que aquejan a sus habitantes. Así que me han dicho que la primera necesidad más inmediata es el tema de la calle. De la calle y el de la escuelita. Hemos constatado la situación de las calles y ya les dijimos que las calles principales, especialmente la de la entrada, necesita un recarpeteo. Pero hemos dicho que vamos a hacer un primer encuentro con ellos dentro de nuestro programa de calles en buenas manos, que lo lanzamos el pasado 22 de este mes y vamos a intervenir la entrada de la colonia. El mal estado de las calles en la colonia y sus alrededores fue una de las principales quejas que expresaron los vecinos de esa comunidad, quienes también esperan apoyo para mejorar las condiciones del centro escolar Colonia Bernal, lugar de formación académica de los niños y jóvenes de la zona. La cosa de la calle creo yo, verdad. Ojalá primero Dios los ilumine y sea buena alcaldesa. Y que Dios los bendiga a todos. El problema más reciente es lo de la escuela, que ella muy bien nos ha respondido. Esperamos lo de las calles que están bastante descuidadas. Más que todo en esas dos cosas me enfocaría más, verdad, porque esta colonia es bastante tranquila con respecto a la delincuencia. Primero que todo es mujer. Segundo, la veo muy humanitaria. Y eso es lo principal. Ya que Lin Rivera será la candidata por el FMLN para los comicios del 4 de marzo, donde buscará relevar a un Ayip Bukele que fue expulsado del partido y no pudo optar por la reelección en la alcaldía para el periodo 2018-2021. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y también el Partido de Concertación Nacional presentó a Gila Valencia como candidata para la alcaldía del Congo de Santa Ana. La candidata proviene del sector juventud y durante su presentación habló de la prevención de violencia, educación, deporte y agricultura. Nosotros nos hemos caracterizado por estar llevando una serie de programas sociales de manera permanente. Ahora toca el tiempo de campaña electoral, pero para nosotros no es la primera visita, porque esas visitas son todos los meses. Todos los meses se reúnen las señoras de emprendedurismo, en donde Gilma en ese programa brilla con luz propia, es una lideresa que se encargó de que el Congo estuviese dentro de los municipios beneficiados. Y la diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena realizó también una jornada de salud en el cantón Changayo de Ilopango, como parte del acercamiento a las comunidades que realiza. A la actividad asistieron decenas de habitantes a quienes se les entregaron suplementos vitamínicos. Actividades similares se realizarán en las próximas semanas en otras comunidades, con el fin de favorecer a la población, según la candidata. Y esta mañana, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, por medio de su abogado, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que investigue delitos cometidos contra su imagen, con ataques en redes sociales y periódicos digitales, amparándose en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, la difusión ilegal de información y agresiones contra las mujeres. Donde han utilizado ya sea el Twitter o el Facebook para burlarse de ella por haber contraído matrimonio, burlarse de ella por algunos tratamientos médicos que se ha hecho, y no aquel ataque que debe de ser o aquella crítica en razón del puesto que ella desempeña como funcionaria pública. Tratar de evitar que a las mujeres se les siga maltratando por desempeñar cargos públicos. Y la Alcaldía de Santa Tecla inauguró el Centro Integral de Atención a la Niñez y Adolescencia en la Comunidad El Progreso, ubicada en el Distrito 2. El proyecto cuenta con tres aulas didácticas, un centro de cómputo, patio de juegos y además cuenta con un jardín infantil en el que se atenderán niños de 3 a 6 años de edad. Para hacer realidad este proyecto se contó con la cooperación de la empresa privada. Bueno, sí, para mí está muy agradable para los niños, para nosotros, porque va a haber una gran confianza en dejarlos, ir a trabajar para preparar los alimentos para ellos también, hay lugar, sí, a mí me gusta porque dejo del progreso tengo cinco nietos, todavía los faltan los nietos, los bis nietos. Y todo, yo estoy contenta porque tengo mis nietos y bien bonitos y lo van a disfrutar, como nos tomaron en cuenta. Verdad, está bien chulo el proyecto, a mí me gusta. Y vamos a cambiar de tema, vamos a enlazarnos a esta hora con el periodista Raúl Hernández, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa donde hoy llegó el Fiscal General de la República para rendir un informe sobre el uso que se le ha dado a las escuchas telefónicas. Raúl, buenas tardes, cuéntanos. Así, muy buenas tardes, el Fiscal General de la República se reunió con los diputados que integran la Comisión de Legislación y entregó el trabajo que se ha realizado durante el último año en este centro de escuchas telefónicas. Así es que, de acuerdo a los datos que dio a conocer el titular del Ministerio Público, se habla de que durante estas escuchas telefónicas se ha logrado salvar la vida a 102 personas, entre ellas fiscales y además policías y también civiles. Escuchemos parte del informe que daba Douglas Meléndez referente a este tema. Más de 551 líneas telefónicas. Que la incidencia del centro de escuchas fue elevado en razón o en relación, mejor dicho, a que fuimos a investigar con la herramienta de escuchas telefónicas otro tipo de delitos. Fuimos a investigar delitos de corrupción vinculados al sistema judicial, ¿verdad? Eso no se había hecho, lo hicimos. También tocamos otras ramas de investigación. No lo habíamos hecho en hurto y robo de vehículos, también hicimos eso. Y en general, también tuvimos incidencia en la extorsión, ¿verdad? En narcotráfico desarticulamos cinco estructuras, hicimos cinco investigaciones vinculadas a escuchas telefónicas en relación al narcotráfico. También tuvimos, en relación a organizaciones terroristas, a pandilleros, cientos de capturas que fueron derivadas de escuchas telefónicas. También tuvimos en otro tipo de delitos en general. Así parte de las declaraciones de Douglas Blendes, también durante esta conferencia de prensa que terminó hace unos minutos, instó a los diputados a realizar reformas para darle autonomía a la unidad de investigación financiera del Ministerio Público y evitar que el país tenga inconvenientes internacionales. Esto, por ejemplo, que no se filtre información como ocurrió con el rost del expresidente Francisco Flores que lo hizo de conocimiento público el exmandatario Mauricio Funes. Escuchemos. Podemos ser separados del grupo internacional Edmond, ¿verdad? Podemos ser expulsados si no cumplimos con esta claridad en una reforma de ley. ¿Cómo se originó esto? Se originó, recuerdan ustedes, en un momento determinado donde hubo una fuga de información, de un informe confidencial, ¿verdad?, por parte de un expresidente. Y entonces eso, de alguna manera, incidió en que se abriera un procedimiento. Lo que estamos haciendo en este momento es corregir esa situación, ¿verdad? Ya la explicamos, pero tiene que estar bien clara en la ley orgánica, que no hay ninguna incidencia de parte del fiscal general o otro funcionario en el análisis que se hace de los informes financieros. ¿Cuál sería la consecuencia de una expulsión? No vamos a tener, digamos, algunas informaciones, tendríamos que acudir a otros mecanismos, a otros mecanismos de información internacional. En temas electorales, Douglas Meléndez dice que tienen información de que algunos alcaldes o candidatos estarían siendo amenazados durante esta campaña por estructuras criminales. Pero esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar. Bien, Raúl, muchas gracias entonces por el informe brindado. Vamos a estar pendientes de la decisión que se tome al respecto. Pero, ¿qué han dicho los diputados respecto a lo que, bueno, la diputada Cristina López promovió al interior de la Asamblea Legislativa un artículo en el que la Fiscalía podía deshacerse de estas pruebas pasados seis meses? ¿Qué ha pasado sobre esto? De hecho, durante esta reunión entre los diputados de la Comisión de Legislación y Douglas Meléndez se abordó el tema. Se nos informó que sí se abordó el tema, sin embargo, por ser de carácter privado, no se nos dio detalles sobre esto que ocurrió en el caso de la interpretación auténtica de un artículo supuestamente para beneficiar a estructuras que habían cometido algún tipo de ilícitos, específicamente el caso de Enrique Reis. De esto se habló durante esta reunión de la Comisión. Al parecer se trató de esclarecer todo entre los diputados y el fiscal general porque a criterio del titular del Ministerio Público se estaría favoreciendo algunas estructuras, específicamente al señor Enrique Reis, que está siendo investigado por este momento. Sin embargo, los diputados han declinado a hablar qué fue lo que se dijo en esta comisión por el mismo carácter que es privado el informe que se ha entregado esta tarde. Es decir, que el informe que brindó el fiscal va encaminado a que ya no se haga uso de esta interpretación auténtica. No, el informe que entregó el fiscal es sobre el último año que se ha trabajado en el Centro de Intervención de Escuchas Telefónicas. Ya decía él que son cerca de 500 casos los que se han trabajado. Dentro de esta reunión se abordó ese tema de la interpretación auténtica de ese artículo de la ley que fue parte también del debate y la discusión que hubo ese día en la Comisión de Legislación. Bien, Raúl, gracias entonces por aclarar estas dudas. Esperamos tu informe completo en la próxima emisión. Feliz tarde. Buenas tardes. Vamos a otros hechos. Desde las 5.30 de la mañana de este lunes, decenas de taxistas se organizaron y se concentraron en la Plaza del Divino Salvador del Mundo de San Salvador, provenientes de diferentes zonas del país. Ellos manifestaron su descontento por una propuesta que se presentó en la Asamblea Legislativa en la que se daría paso a la instauración formal de la plataforma Uber. Los taxistas se desplazaron en caravana desde ese lugar hasta el edificio del órgano legislativo para hacer presión a las autoridades porque consideran que no pueden hacer frente a la competencia que genera Uber. El tránsito vehicular colapsó en los alrededores del Salvador del Mundo y durante todo el recorrido en el que también hubo presencia de la Policía Nacional Civil sin mayores incidentes registrados. La actividad es con relación a que no se reforme el artículo 28 de la ley de transporte. Queremos que se deje trabajar a los vehículos que están legalmente establecidos como son los taxis que por décadas han venido trabajando de forma legal y los cuales están registrados en el Ministerio de Transporte. Por eso no queremos ninguna plataforma electrónica que venga a afectar a 7.000 familias que dependen del sector de taxis. Pues los afectaría bastante porque esa compañía es una compañía que no paga impuestos y nosotros todas las veces que vamos a matricular tenemos un costo todos los años de tarjeta de circulación, de prueba de gases, tarjeta de taller, que esté en buenas condiciones el vehículo. Y en una lamentable noticia, tras luchar contra el cáncer por varios meses, falleció esta mañana el periodista Henry Arana. Fue en abril del 2017 cuando Arana, con más de 25 años de trayectoria en los medios de comunicación, publicó esta lamentable noticia en su cuenta en Facebook. Desde entonces comenzó a someterse a tratamientos más fuertes. El 2017 fue un año duro para el comunicador. Además de luchar con su enfermedad, enfrentó la pérdida de su hijo, Carlos Darío, que fue asesinado el 27 de septiembre en Ciudad Merliot. Nos unimos al dolor de la familia del colega e informamos que los actos fúnebres serán a partir de las 5 de la tarde en funeraria Las Flores. Gracias por estar con nosotros. Y le contamos que del 3 al 25 de febrero se llevará a cabo el 28º Festival Internacional de Arte y Cultura en Suchitoto. Este festival fue creado por el cineasta Alejandro Cotto y se desarrolla tradicionalmente en febrero. En este espacio se presentarán expresiones de arte, danza, música y cine. Este año el festival integrará la cultura y el arte de dos países, Ecuador y la República de China-Taiwán. Bueno, así finalizamos mañana. 1.30 los esperamos. ¡Gracias!